Nosotros vamos a hablarles sobre el aparato respiratorio. Somos Esteban, Diana, Melisa y Ancetica. Bueno, el aparato respiratorio está compuesto por la nariz, empezando por la nariz, luego está la farinque, la laringe, la trachea, los bronquios y los pulmones. Bueno, esto se puede clasificar de dos formas. Una es con base a la estructura, que es el aparato, y esta en estructuras se divide en dos, que es el aparato respiratorio superior, que está compuesto por la nariz, la cavidad nasal, la faringe y sus estructuras asociadas. Y en el aparato respiratorio inferior, pues está la laringe, la trachea, bronquios y pulmones. Otro tipo de clasificación es mediante la función. Esta está en dos zonas, que es la zona de conducción y la zona respiratoria. En la zona de conducción son cavidades y tubos interconectados. Estos se encargan de filtrar, calentar y humedifican el aire para conducirlo hacia los pulmones. En la zona respiratoria está compuesta de tubos y tejidos dentro de los pulmones. Y estos son encargados de hacer el intercambio gaseoso. Bueno, en la nariz, que es un órgano especializado, lo que está localizado en la entrada del aparato respiratorio, este puede dividirse en la porción externa y la porción interna o cavidad nasal. Que esta a su vez se divide en dos, en la respiratoria y en la olfatoria. La respiratoria es más grande e inferior y la olfatoria es más pequeña y es superior. Bueno, la nariz está tapizada por un epitelio ciliéntrico pseudoestratificado ciliado con cinco tipos de células principales. principales, que son las células ciliadas. Son las células ciliadas. Ahorita vamos a poner una imagen donde se aprecian de más cerca. Pero son estas, todas estas que presentan las cilias. Estas cubren la superficie del epitelio. También se encuentran las caliciformes, que son estas que están aquí. Estas son cilíndricas y están cubiertas con gránulos mucosos. También están las células basales, que son redondeadas, pequeñas y están situadas cerca de la lámina basal. También hay unas células que se llaman encepillos, que son cilíndricas y tienen microvelocidades apicales. Hay otras células que son de gránulos pequeños, que también se les conoce como células de gulchis. Gulchis y cal. Que son parecidas a las células basales, pero estas tienen gránulos de secreción. Bueno, esta está tapizada por un mucoso olfatorio especializado. El color en el tejido vivo es de un color pardo amarillento. El epitelio olfatorio se compone por células receptoras olfatorias de sostén basales y en cepillo. Las receptoras olfatorias, que son estas de aquí, son bipolares y ocupan el espesor del epitelio y estas entran en el sistema nervioso central. Las de sostén, que son estas, son las que son cilíndricas y tienen núcleos más apicales, que proveen el sostén mecánico y metabólico a las células receptores. Las basales, pues son igual que las otras, son redondeadas y pequeñas, y estas desempeñan el papel de las células madre. Y luego, pues están las células en cepillo. Bueno, la faringe se puede dividir en tres regiones. La región superior, la media y la inferior. A la región superior también se le conoce como nasofaringe, la cual está tapizada con un epitelio celdoestratificado ciliado. Los cilios desplazan el mojo a la región inferior. En la región media o bucofaringe, pues esta está formada por epitelio plano estratificado. Y en la inferior, también llamado laryngofaringe, está compuesta por epitelio plano estratificado igual que en la media. Después tenemos la laryngofaringe. Bueno, la laryngofaringe va a tener las paredes de laryngofaringe, piloti, un coche de laryngofaringe y, bueno, el periódico plano que ha realizado. Bueno, ahí están las apuntas. Un poco ahorita lo voy a explicar ya en el corte. No, no es un corte muy grande, pero aún así funciona para reconocer. La laryngofaringe va a tener lo que son las cuerdas vocares y también las cuerdas vocares falsas. ¿Qué es eso? ¿A ver si está? Así está. Estos niveles, este, vocares van a ser las cuerdas vocares falsas. Todo esto va a ser el núcleo vocal. La calidad de la clínica. Y por este lado, ahora sí, esta sí va a ser la calidad vocal real, la verdadera. Y, ah, bueno, ahora sí, este es el corte en grande. Aquí, de este lado, está aquí, desde aquí. Sí. Va a ser un epiterio específico plano. Este, no. El epiterio específico plano es este pedacito de acá, pero aquí lo que sí se ve es similica con concilios. Algo que vamos a ver, vamos a ver un poco más, es que va a estar este, andando. La manera en la que se ve el epiterio o el tejido, dependiendo de lo que estamos viendo. Y, bueno, ahorita, vamos. Vamos. Y aquí, bueno, aquí se observa más lejos, porque se cansa de usar el epiterio plano, los células planas, por igual. Y esto de aquí, es tejido con un momento, y con eso, pues, bueno, eso es todo el carril, pero listo, ya se me ha quedado. Bueno, luego sigue tracking. Este es un tubo flexible y corto, que va de los 2.5 centímetros de diámetro y unos 12 centímetros de largo aproximadamente. Este sirve como un conducto para el palco del aire, y, pues, la pared tráquea se compone de cuatro capas. Bueno, la primera es la capa mucosa, como ya lo vimos, que está compuesta, bueno, esta está compuesta por epitelio siléntrico, celulo estratificado, ciliado, y también posee una lámina propia con fibras filánticas abundantes. El epitelio tráqueal presenta células que son muy comunes de observar. Están las células cilíndricas ciliadas, estas ayudan para que hacen el movimiento de barrigo coordinado, son estas células de aquí. Las células mucosas, que son, que se ven con abundantes gránulos de mucinógeno, que es como esta de acá, bueno, ahorita voy a poner otra imagen, que se vea, se aprecia mejor. Están las células de cepillo, que son células receptoras. También están las células granulares pequeñas, que estas, pues, se tiñen con técnicas especiales, realmente no sé. Están las células basales, las células basales, que, bueno, y luego está la lámina propia, que está compuesta por tejido conectivo lácteo, con abundantes células sanguíneas. Bueno, en esta que es, en esta, sí, bueno, se aprecien las células ciliadas, que van, desde aquí, este es el núcleo, y hasta carnívoro, y aquí están los cines. Las células mucosas, que son estas, con todos sus, las puntitas de la, del, del, y luego están las células basales, que son más pequeñas, y, bueno, aquí están sus núcleos, que van, a la lámina. Bueno, luego está la capa submucosa, que está compuesta de tejido conectivo, y es apenas más denso, que el de la lámina propia, de la capa submucosa, contiene bases sanguíneas, y linfáticos, y, pues, existen glándulas, con así unos, nubos secretores, con, semilunas cerosas. Este, pues, termina cuando sus fibras de tejido conectivo, se meten con el pericondrio del cartílago. Aquí se ve, bueno, donde está, aquí, esta es la capa submucosa, aquí hay algunas glándulas, esta es la cartón submucosa, de la que les voy a enseñar, y está todo esto, es la lámina propia, y, pues, este es el, 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 bueno, aquí, bueno, esta es, la otra capa de su muscular, pero, aquí se encuentra el cartílago y el hino, en forma de C, está sostenido por una membrana fibromuscular, y, pues, la capa muscular, está compuesta por fibras musculares grisas, transversales, y fibras elásticas. En la capa aduenticia, que es la capa más externa, que está alrededor de los anillos cartilaginosos, y musculotraqueal, el tejido conectivo areolar, es del tejido conectivo areolar, perdón, y, pues, conecta y sostiene a la tráquea, ese es un corte transversal de tráquea, y del esófago humano. ¿A qué se refiere que el tejido conectivo areolar? Lax. Gracias. Bueno, la parte siguiente se llaman los bróquidos, los bróquidos son como, son conductos privocartilaginosos, tubulares, transversal de la tráquea, y estos, pues, empiezan como, están formados por anillos, y van, empiezan desde la tráquea, y se conectan hacia los pulmones. Este, en cierta forma, son la entrada a los pulmones para hacer cambio gaseoso, y todo eso se explica más ahí. Bueno, su pared está formada por cartílagos y capas musculares, elásticas, y la mucosa. Internamente están cubiertos por epitelio, cimédico, pseudocentrificado, ciliar. Bueno, pues, esta es la, es la, la luz, digamos, de la parte más dentro de los bronquios. Este viene siendo el epitelio, se viene siendo toda la capa mucosa, esta es la, la lámina propia. por lo siguiente, serían las capas musculares, las cuales, es una capa continua de músculos, lisos, y, en los bronquios mayores, y en los bronquios menores, esta más cercada, y en los organizados. A lo que se refiere a los bronquios mayores, y bronquios menores, es que, los bronquios son de diferentes tamaños, el bronquio derecho, siendo del mayor tamaño, y el bronquio izquierdo, del menor tamaño. Bueno, y la capa, por siguiente, después de esa capa, de, muscular, sigue una capa submucosa, la cual está hecha de, y se le pone que con un tipo de bolaxia. Luego le sigue una capa de cartílago, la cual, son capas discontinuas, que cada vez son más pequeñas, conforme, se reduce el diámetro branquial. Ya están aquí abajo, obviamente. Y luego, por último, queda la admisión, que este es un puntivo de, bueno, medianamente denso, y se apunta con el dedo puntivo de otras estructuras contiguas. Bueno, pues estas son, igual, la que está la luz, este es el epitelio, la capa mucosa, la capa muscular, la capa submucosa, la capa lacinosa, y por último, la admisión, que se da por dentro, y hacia abajo hacia arriba, sería hacia adentro, hacia abajo. Bueno, por siguiente, se llaman los bronquilos, y los bronquilos, se pueden denominar, como pequeñas ramas, de los bronquios, que son conductoras, que garantizan, que el aire alcance, a todas las zonas, de los pulmones. Estos se dividen, en dos, los bronquilos terminales, que están conformados, por el epitelio cúbico simple, y que contienen, células de clara, que son, unas células, medio redonditas, las cuales están en la zona, en la superficie apical, de los epitelios, ahorita en la siguiente, les muestro la imagen, de las células clara, y pues, estas se ubican, a su vez, entre las células ciliadas, del epitelio. y cuando terminó, un bronquio terminal, da lugar al bronquio respiratorio, que, son, están conformados, por el epitelio cilíndrico simple, y, al principio, están, el epitelio cilíndrico simple, y conforme avanza, es el epitelio cúbico simple. Aquí, donde se ven, las células clara, las células ciliadas, células cerosas, y, los neumocitos, tipo, no, pues, esto sería, el, el bronquio, el número 2, sería el bronquiolo, el número, perdón, todo lo cual. El número 3, sería, el bronquio terminal, y, por si, no, no puedo hacer el conducto, al que, ahorita, el bronquio, y, entonces, aquí está, el bronquio terminal, el bronquio respiratorio, y los sacosabilares, que, ya que son las células de clara, como lo ven, aquí están, las bolitas. Bueno, las células de clara, pues, decían que su forma, era un poco redonda, pero, también se dice que, bueno, que, o la mayor, la forma para decir, como su morfología, es que, la parte apical, es en forma de cúpula, como hacer muestra, la parte. La señora de clara, para que se, eso se va a explicar, ahorita que pasemos, pues, no, de mamita. Bueno, los alveolos, son las imaginaciones, en forma, de, de vertículo, la de vertículo, quiere decir, en forma de, saco, de bolsita, los colores, están revestidos, por epitelio, plano simple, también, se sonido, por una membrana basal, elástica. Este, aquí, en estos alveolos, es donde se va a llevar, el intercambio de gases, para la respiración, de los organismos, y en, en sus, y en sus capas, van a haber, tres tipos de células, los neumocitos, tipo 1, que son células epiteliales, planas, delgadas, que revisen, de manera continua, la mayor superficie, de los alveolos. Los neumocitos, tipo 2, también, están, son células epiteliales, cúbicas, cuyas superficies, libres, contienen microbelleces, y secretan el líquido alveolar, el cual, contiene, surfactante, el líquido surfactante, se utiliza en los alveolos, para, disminuir la tensión, superficial, entre los alveolos. Y por último, la, tienen células cepillos, las cuales, están, en la pared alveolar, de manera, muy escasa. Tipo 1, tipo 2, tipo 1. Y bueno, pues aquí, están, de una forma, clara, los sacos alveolares, los alveolos, que son como las, que les, son como bolsitas. Ahora, sí que ya vimos, las partes, que se paraban, las que se unieron, o del pulmón, de mamífero. Primero, vamos a hablar, de las características, de los pulmones, en los mamíferos. Primero que nada, una característica, que lo va a dividir, más adelante, vamos a ver, de aves, es que, los broncos, aquí se van a dividir, de manera, dicotómica, y va a formar, un, sistema de conductos, ramificados, que van a tener, en los alveolos. no, no, tienen que terminar, los pulmones, de otros organismos, esta es una característica, de mamíferos. Bueno, los pulmones, el pulmón de mamíferos, se va a encontrar, dentro de la, del saco, saco, neural, este saco, tiene una doble pared, y, va a encerrar, como no, las paredes del saco, están, este, muy juntas, y, bueno, otra característica, es la, ventilación colateral, que se va a poner, los alveolos, porque, pues, los alveolos, son características, del pulmón de mamífero, este, los alveolos, aparte de lo que, todo mi compañero, ya me dijo, y que ahorita, vamos a repasar, van a tener, los poros de, de con, este, y a través, de estos poros, se va a dar, este, la ventilación colateral, y también, ahorita, también vamos a repasar, los bronquios, se van a encontrar, este, o se pueden encontrar, macrófagos, en la ventilación colateral. Muy bien, vamos a repasar, los bronquios, pero ya, que ya estamos en el pulmón, este, puede ser, como, digo, la ventilación colateral, que es diferente, que comprender, o también, como bronquios primarios, y secundarios, es, vamos a quedarnos con esta, para que sea más sencillo, al momento de explicar, el pulmón de ave, este, bueno, los bronquios primarios, su función, va a ser conducida, en el aire, cada uno de los pulmones, mientras que los bronquios, este, secundarios, bueno, van a venir, los bronquios primarios, luego los bronquios secundarios, y ahí se van a, se van a dividir, en el pulmón, este, la estructura, de los bronquios, va a ser similar, a la de la tráquea, pero, bueno, aquí dice que el cartílago, desaparece con la ramificación, de los bronquios, más patente, los bronquios, todo día presentan cartílagos, al momento de verlo, en un corte histológico, de hecho, es una característica, que nos sirve, para diferenciarlo, de lo que son los bronquios, pero, lo que me sirve, es que, aunque los bronquios, se van a convertir, en un bronquio, y lo van alveolos, el cartílago, va a empezar a desaparecer, y por eso, es que un bronquio, ya no, ya no se ve, ya no se observa, bueno, y luego dice, que pasa el criterio, sin intercósito, no es tratificado, que es lo que se encuentra, con los bronquios, bueno, ese es un criterio, también, que podemos hacer, de las compañeras, el criterio, sin intercósito, no es tratificado, no es, si ya no, el criterio, cúbico, no es tratificado, no, el criterio cúbico, perdón, simple, y de eso, el criterio plano simple, antes, de pasar a los alveolos, como dije, algo que va a ayudar a identificar, o a diferenciar los bronquios, en un corte, de los bronquios, es observar si tiene, o no, el cartílago, además de que tampoco, no, anteriormente, porque en el caso, de los bronquios, dependiendo de su magnitud, como ven, de su calibre, va a ser el tipo de, de criterio, el criterio cilíndrico, su nuestra identificación, entonces, en ese aspecto, van a tener, los bronquios, solo vamos a poder diferenciar, con la presencia, del criterio cartílago, y en cambio, en el criterio cilíndrico, los pequeños, van a tener, el criterio cilíndrico simple, y después, cúbico simple, y un poquito, que se pasaron, mis células, pasamos, mis células, este, bueno, sí, bueno, al igual, de que, no tienen, ni cartílago, bueno, ya no van a presentar, cartílago, ni glándulas, tampoco van a, a observarse, células caliciformes, y, el músculo liso, se hace también, un poco más escaso, que, bueno, y, ya pasando, a los anhelos, del pulmón, este, los anhelos, son lo que más se va a observar, en los cortes, del pulmón, es que, los anhelos, se pueden encontrar, los anhelos, mimocitos tipo 1, o tipo 2, y aparte, también se pueden llegar, a encontrar, este, ya sea macrófagos, en su luz, o, eh, cuando vemos, los círculos de ojos, serían los, capilares, este, bueno, en su mayoría, está compuesto, de mimocitos tipo 1, y solo, uno que otro, este, mimocitos tipo 2, la diferencia, es el que, el mimocito tipo 2, como un compañero, este, secretan surfactante pulmonar, lo cual, este, ayuda a que, se, se expiren los pulmones, este, ahorita te preguntaste, eh, sí, eh, en las células de Clara, las células de Clara, este, también van a secretar surfactante, pero la diferencia, es que en vez de estar, en vez, en, en vez de que lo, los mimocitos tipo 2, están en, los alveolos, y, secretan surfactante, en cambio, las células de Clara, van a, también secretar surfactante, pero van a estar en bronquialos, bueno, esto es, ya un corte, este, un pulmón, se sabe que es bronquialo, porque no tiene cartílago, este, todo esto es una, los alveolos están compuestos, de una sola capa, entonces, eh, son muy, muy, muy largados, por eso se pueden distinguir, y, bueno, este es un solo alveolo, pero cuando varios, este, alveolos, sí, gracias, pero, se juntan, por decirlo así, se crean lo que son las las células alveolares, y, bueno, ahora, proseguimos con el pulmón de ave, este, las diferencias que el pulmón de ave va a tener con el de los mamíferos, es que, no se van a dividir dicotómicamente, sino que las mamificaciones de los bronquios, se van a interconectar entre sí, esto va a crear un sistema, este es el conducto cerrado, muy complejo, pero muy eficiente, además de eso, este, van a presentar sacos aéreos, y a causa de estos sacos aéreos, la ventilación del pulmón va a estar separada del intercambio, para ver intercambio baseado, porque la ventilación del pulmón, este, va a estar encargada de los sacos aéreos, y del intercambio del pulmón, este, más pequeños, un 7% por medio, esto significa, que, hablamos de manera proporcional, el pulmón del ave, va a ser un 27% por medio más pequeño, que lo que sería el pulmón del mamífero, van a tener una presencia de fibras elásticas, estas solo van a estar en las ramificaciones branquiales, y en las venas de mayor magnitud, y también van a tener una presencia de elastina, y alastina se nos va a encontrar en los capilares aéreos, la primera parte que tenemos, respecto al pulmón del ave, son los mesobronquios, o bronquios primarios intrapulmonares, este, bueno, esos dos, ya son los motociclinos, esto es otra función, y traje varias partes para explicarlo, bueno, los mesobronquios van a estar compuestos, de delio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, en esta, son los cilios ciliados, que sigue así, este, este, aquí está, en esta capa de mucosa, bueno, está la capa de mucosa, que es la del delio cilíndrico, pseudoestratificado, y también van a presentar una capa de mucosa, porque van a tener, este, glándulas intrepiteriales, y estas glándulas van a tener, bueno, los conductos de estas glándulas van a ser, tubulo alveolares, además de eso, este, va a haber una zona en la que la, estas glándulas intrepiteriales, van a empezar a desaparecer, y van a aparecer células carisiformes, también van a tener lo que es, el tejido con el cilíndrico, y, pues la glándula muscular, que la glándula muscular va a ser, este, de cartílago, y en algunos casos, se va a poder observar, este, músculo liso, en estas, tres primeras, era más que nada para ver, este, lo que es aquí, el, el telio, y también, este, que está marcando la E, que son los, este, las glándulas intrepiteriales, y el, el cartílago, pero, aquí lo tengo más a detalle, este es un mesorromquio de polvo y este aquí, este, bueno, esto, el cartílago y el vino, es la capa muscular, esto de aquí, con un poco de esfuerzo, le vamos a mostrar un trozo extremal, si os pueden observar los cilios, del, del interio, y la, con los conductos de, de las glándulas, y esta de aquí sería la, capa, buenísimo, aquí, en el de, este es pulmón de pollo, dice aquí, lo puso porque, aparte de que se ve el cartílago, también se observa el, el músculo liso de la capa muscular, ya en esta, es la misma, que acá, está acá, pero a 40 de aquí, y aquí se pueden observar los cilios, y las células caliciformes, a ver si se puede apreciar, este, pues bien, lo que es la célula cilíndrica, luego tenemos, lo que son, bueno, antes de, pasar a los parabronquios, hay, otra, capa, que no venía en el temario, pero la mencionaré más que nada, para que se entienda, están los mesobronquios, bronquios primarios, y luego están, los bronquios secundarios, hablando, no tienen mucha diferencia, eh, más que nada, para diferenciarlos, es que, los bronquios secundarios, no tienen, cartílago, este, bueno, eh, se va a originar, de los mesomagios, y de ahí, de los bronquios secundarios, van a venir los, parabronquios, o bronquios terciarios, este, lo puse por separado, pero aquí en los bronquios terciarios, también se puede explicar, lo que es el área, ah, bueno, ahí me he dicho, bueno, si los bronquios secundarios, se vienen a terciarios, como ya les dije, este, bueno, otra diferencia, que van a tener, con, el pulmón de mamíferos, es que, no van a tener, aquí lo que se van a presentar, se van a, van a hacer otras divisiones, que ahorita, este, en otra imagen, les voy a hablar más, este, la pared, el mesomagio, el parabranquio, perdón, va a ser discontinua, debido a la abertura de los áterios, y aquí, ya se puede observar mejor, lo que son los, los parabranquios, este, los parabranquios, se van a presentar, los tipos de células, las células planas de revestimiento, que van a ser parte del, del epitelio, el epitelio, plano, y las células secretoras del sur impactante, estas células secretoras del sur impactante, van a ser, van a, ser parte del epitelio cúbico simple, porque las células secretoras del sur impactante, son células estériles, cálpices, en fin, cúbicas, y por tener microbiosidades, este, bueno, a ver si paso a paso en esta imagen, esto que se ve aquí, es la luz, de, parabranquio, y todas estas, las que se desarrollan, son los atrios, ahorita nos vamos a acercarnos, para explicarles otras partes, bueno, como ya les dije, van a tener células secretoras del sur impactante, y estas son parte de, de la mucosa, aquí, si observan más de cerca, esto todavía sigue siendo la luz, aquí ya empieza a ser el atrio, y, y, se me olvidó, y, me he perdido, sin fúbicos, y Dios, creo que se llama, y todo esto, lo que forma, son los, los bolillos pulmulares, que van a estar limitados, por los tabiques, están musculares, en los tabiques musculares, es donde va a estar, la vena pulmular, la vena pulmular, sí, aquí se observan los tabiques, y, bueno, el tamaño de los tabiques, va a depender del ave, en el que no se encuentra mucho, en cambio, el polio, vamos, sí, bueno, en la franquia, franquia, en esto se ocurre, el intercambio gasto, mediante un contacto muy cercano, de la sangre, y el agua del medio, esto es para extraer el oxígeno, que está disuelto en el agua, y transferir dióxido de carbono, al medio, estas están cubiertas, por células epiteliales, planas, y, pues, muchas blandas, las mismas, bueno, las branquiales del P, tienen arcos branquiales, también tienen lamelas primarias, o filamento branquial, y lamelas secundarias branquiales, el arco, el arco branquial, es esto, es el que da soporte a, a los filamentos branquiales, o lamelas primarias, las cuales son hileras de filamentos, que son perpendiculares, como se ve en la imagen, al arco branquial, y, pues, están formadas de tejido, con el conjuntivo vascularizado, las lamelas secundarias, las lamelas, estas son, estas son las lamelas primarias, bueno, las lamelas secundarias, o, son prolongaciones, son las prolongaciones laterales, muy delgadas, que, que, este, las lamelas primarias, son estas de aquí, eh, forman laminillas branquiales, de tejido conjuntivo, con abundantes capilares sanguíneos, y están rodeados, por el epitelio plano simple, lo que define, la barrera, de difusión, la lamelas secundaria, la lamelas primaria, es, tiene, epitelio plano simple, donde, posee, células, bueno, se observan células clorales, con, el cual tiene un citoplasma granulareosinófilo, que son, importantes, bueno, en el transporte de llanos cloruro, del sodio, la lamelas secundarias, este, se, tiene la presencia de células pilares, que son estas que están acá, que son del mismo tamaño, del, del ancho de la lamelas, y se encuentran entre cada capilar sanguíneo, este, estos, pues ayudan para el reflujo de, el reflujo y evitan también el bloqueo, ah, bueno, y esta que está aquí, es, pues es cartílago, es, es, ah, ya, es el eje carril, aquí, no, solo de la, la melada, y, pues, eso es todo, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, amén, amén, Gracias.